Hola, es un placer darle la bienvenida al resumen informativo de El Dictamen. Sujetos desconocidos y armados intentaron robar la nómina de la empresa parisina, por lo que realizaron un disparo sobre el callejón Clavijero en el centro de Veracruz, lo que originó pánico entre las personas de la zona y movilizó a la policía naval, estatal y turística. Los ladrones lograron escapar y no se reportaron heridos. Otro robo violento fue el que perpetraron sujetos desconocidos quienes ingresaron armados al centro de cobro y atención de la empresa Megacable, en donde amagaron a empleados y clientes llevándose dinero en efectivo por varios miles de pesos, resultando algunas personas con crisis, por lo que fueron atendidos por personal de la Cruz Roja. Sobre la autopista Veracruz-Cardel, a la altura del fraccionamiento Río Medio, se estrelló un camión de carga contra el muro de contención de la autopista, comenzando a incendiarse de inmediato. elementos de bomberos municipales zona norte arribaron al lugar para realizar las labores de apagar el fuego quedando controlado. Si la Junta de Coordinación Política agenda el asunto de la elección de la persona que será fiscal general del Estado, el Pleno de la legislatura actual lo deberá elegir por mayoría calificada. En caso contrario, el nombramiento recaería en el propio gobernador. Aunque se argumente que las actividades relacionadas con los gallos de pelea constituyen una fuente muy importante de empleos, el diputado local Manuel Francisco Martínez Martínez se opone a que se dé marcha atrás a la Ley de Protección Animal del Estado de Veracruz, que prohíbe esta práctica. Ante el incremento desmesurado del precio de la gasolina, a partir del mes de enero taxistas de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, integrantes de organizaciones de taxistas, tomaron el acuerdo de demandar autorización del cobro de 33 pesos como tarifa mínima. La falta de gasolina magna y premium aún se resiente en el Estado de Chiapas, principalmente en las estaciones fuera de la capital del Estado, donde tardan hasta 48 horas en llevar el combustible y eso genera incertidumbre en los usuarios. Sin embargo, la industria llamó a no generar compras de pánico. El caso de Matsuri Takahashi, una joven de 24 años que laboraba para la empresa Dentsu, cuyas jornadas de trabajo llegaban a alcanzar las 20 horas, fue considerado por las autoridades japonesas como un caso de Karoshi, que es la muerte relacionada con el exceso de trabajo. Con ello, el director de la empresa anunció que dejará su cargo el próximo mes. Dos perros en Perú alertaron que su dueño estaba herido en plena calle y lo acompañaron en todo momento al ser auxiliado por agentes municipales y trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad de Chimbote. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió más medidas contra Rusia, algunas de ellas secretas tras ordenar sanciones contra Moscú y la expulsión de 35 diplomáticos rusos. La semana pasada, la cantante María León anunció su salida de la agrupación Playa Lindo. Ahora, después de este anuncio, Jazz Reyes, quien participó en la primera edición de La Voz México, será la nueva vocalista del grupo. El Hospital Universitario de Utrecht abrió una investigación médica tras revelarse que al menos 26 mujeres podrían haber sido inseminadas con el esperma erróneo durante el proceso de fecundación in vitro al que fueron sometidas. Hasta aquí el resumen, le invitamos a mantenerse informado en el dictamen.mx. Hasta la próxima.